Hola mis viajeros, ¿cómo están? Yo soy una nombra de Buenolmundo y esto es Bariloche, terminal de buses a Argentina. El día de mis viajeros estoy acá para hacerles un video sobre cómo es la transición desde Argentina hasta Chile. En nuestro caso, bueno, ayer fuimos a comprar los pasajes, nos pidieron la cédula de identidad y nos dijeron, bueno, nos dieron un whatsapp, o sea, un correo para escanear. Si tú lo escaneaste lo llevaba a un whatsapp y ahí la chica te enviaba por whatsapp el pasaje, el cual no era necesario imprimir, solamente mostrar. Y la noche anterior al viaje, o sea, ayer en la noche, nos dijeron que sí o sí tenemos que hacer el ingreso para el SAG cuando lleguemos a Chile. Y lo que tenemos que hacer es ingresar en internet e ingreso a Chile, solamente eso. Y ahí te vas al primer link, que es lo del SAG, y completas tu información, que es básicamente tu nombre, tu correo, tu información personal, etc. En el caso de que seas chileno o extranjero residente, en Chile tienes la opción de ingresar a la página con tu clave única y ahí el link eso va a ser mucho más expedito en ciertas cosas. Ahora, obviamente también te va a hablar del tema de la declaración, si llevamos cosas ahí de origen animal o vegetal. En mi caso particularmente yo puse que sí, porque llevamos chocolates y manzana. No solo que ponga un problema, pero por si acaso es mejor, siempre creo que es mejor declarar y que no pase nada, a que pase algo y, oiga, ¿y por qué usted no declaró? Así que eso en ese sentido. Lo que nos van a pedir, sí, cuando, bueno, lo que les van a pedir cuando suban al bus es la forma en la cual ingresaron a Argentina. En el caso mío, como yo ingresé por Bukebus, desde Colonia hasta Buenos Aires, tengo que ingresar, o sea, mostrarle a la persona el pasaje o el ticket de Bukebus y ahí perfecto. Que básicamente escribir como tipo, oye, soy turista, así ingresé y ahora me vengo así. Así que eso está muy lejero, por ahora, puedo decir que Bariloche nos despidió con nieve, así que eso es toda la información por ahora. Y cuando lleguemos a la aduana, ahí vamos a ver qué es lo que sigue en este viaje hacia hoy. Así que bueno, mis viejeros, nos despedimos, nos vemos. Bueno, mis viejeros, acabo de salir de la aduana argentina. Tuvo un par de problemitos, pero nada grave. Sucede que bajé del bus, presenté mi cédula de identidad y como yo entré a Argentina por Bukebus, cuando entré desde Colonia Sacramento hasta Buenos Aires, y entré con pasaporte. Entonces, según los registros yo no estaba porque yo entré con pasaporte, no con carnet, entonces no se permitía. Pero fui a buscar al bus corriendo mi pasaporte, presenté el ticket de Bukebus, presenté el pasaporte y ahora todo. Así que a mí me dijeron que si usted entra a Argentina con pasaporte, tiene que salir con pasaporte. Y en caso contrario, si entras con carnet de identidad o cédula de identidad, tiene que salir con carnet de identidad o cédula de identidad. Así que para que lo sepan, para que no comenten el error que cometí yo, si entras con pasaporte, sale con pasaporte. Si entras con carnet de identidad, sale con carnet de identidad. Bueno, el trámite terminó, fue súper cortito, no fue tanta espera. Habrá sido máximo, bueno, nosotros íbamos acá a las 12 y media, y son las 1. Así que estuvimos solamente media hora, creo que hasta sufriría. Nos volvimos a subir al bus, así que ahora seguimos directo en nuestro camino para Chile. ¡Gracias! 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 Ya estamos acá en el paso fronterizo. Bueno, en el caso de Argentina, cuando salimos, solamente nos pidieron la cédula de identidad, como dije anteriormente, nada más. y acá llegamos al paso fronterizo cardenal samuel es que no me equivoco y acá ya nos pidieron que bajáramos nuestras maletas nuestras mochilas nuestro top todo lo que lleváramos con nosotros había que bajar lo primero que hicimos fue entrar a una sala donde nos pidieron solamente nuestra cédula de identidad por lo que me di cuenta básicamente para anotar nuestros datos nuestro nombre datos etcétera y nos hicieron pasar a la siguiente sala y ya la siguiente sala era la máquina de los salas la pieza de los rayos x así que pasamos las mochilas pasamos la maleta la maleta si la dejamos ahí porque la maleta obviamente está ahí porque la gente del bus la bajó y como ellos la dejaron a ellos lo tienen que sacar de ella así que nosotros nos dejamos solamente de las mochilas así que mi viejero la verdad es que eso por ahora a todos estos niños que nos olvidé decirles cuando les pide la cédula de identidad les preguntan a dónde van si es su destino final no sé si van a ir a puertomón por ejemplo como estilo final dicen puertomón y listo pero si el destino tiene no es al lugar no se me refiero ya ahora vamos a ir a puertomón pero no sé si en su destino final es puntarenas por ejemplo son que algo tienen que decir que van a pasar por todo el destino final es el siguiente destino obviamente que se encuentra dentro de chile así que eso bueno mi viejero oficialmente llegamos a puertomón hace un ratito ya y tenemos bus para ir a las 5 20 así que no esperamos esperar a que llegue el bus y por fin volver a casa y nos les informan que yo acabo de llegar acá siendo las 8 de la noche fue un viaje largo hoy día fue un viaje muy muy largo y nos informan que yo acabo de llegar acá siendo las 8 de la noche fue un viaje largo hoy día fue un viaje muy muy largo literalmente todo el día viajando estoy un poquito cansado pero no voy a viajar sino que estoy como cansado de estar sentado como que quiero estar todo el rato hasta como no sé el fin de la vida bueno viejeros espero que les haya servido este vídeo que les hice hoy día sobre la transición de cómo en todo lo que respecta a los protocolos y los pasos fronterizos y todo eso desde bariloche en este caso hasta puertobono ahora pero obviamente eso sirve para todo el país pero espero que les sirva mi experiencia como para que no cometa los errores que yo cometí y también les quería agradecer viajeros porque bueno acabo de llegar a chile a chile como les dije anteriormente fue todo este viaje desde montevideo colonia del sacramento cuando llegue a buenos aires conocí mar del plata raya blanca vietnam, bariloche, todos esos vestidos en los que estuve quería agradecerles porque si lo pasé muy bien conocí muchísimos lugares muchísima gente interesante con la que espero seguir en contacto pero quiero agradecerles porque la verdad es que si no lo puedo ustedes viajeros de verdad no hubiera podido haber hecho este viaje sé que lo he dicho muchas veces en muchos vídeos pero lo digo súper en serio y lo repito y lo repito varias veces porque es en serio o sea de verdad si no fuera por ustedes que desde el día uno algunos y bueno algunos desde más o menos la mitad o algunos dentro de todo en el último tiempo siempre han dado like a los vídeos siempre han dado bueno me gusta los han comentado siempre han compartido los vídeos se han suscrito al canal quizás para ustedes son cosas súper chiquititas pero para mí como la nueva del mundo de verdad me sirve caleta para crecer me ayuda muchísimo para hacer lo que me gusta que en el fondo es turismo pero es viajar y de verdad si no fuera por ustedes yo jamás habría llegado lo que estoy acá nunca hubiera podido viajar así que de verdad viajeros gracias de verdad lo pasé súper bien mi primer viaje solo al extranjero había viajado al extranjero antes sí pero en familia o con un grupo de estudio pero nunca sola y para mí es una experiencia súper enriquecedora y creo que he cambiado mucho crecido mucho también pero insisto nada hubiera sido posible si no hubiera sido por el apoyo de ustedes que le han dado muchísimo al canal así que bueno lo que espero ahora es poder subir todo todo el material que grabé en este viaje espero que sirva para llegar a más gente por fin llegar a los mil suscriptores o seguir más allá si es que de aquí a que yo suba este vídeo ya los alcanzamos seguir más allá de los mil y llegar a la plaquita y bueno mis viajeros básicamente eso de verdad los quiero muchísimo les agradezco con todo corazón todo el apoyo que me han dado desde el día de uno insisto y bueno mis viajeros a seguir viajando porque obviamente este es el primer viaje internacional de la nómade por supuesto que en el futuro vendrán más viajes seguirá recorriendo Chile obviamente una cosa no quita la otra y bueno mis viajeros básicamente eso agradecerles por todo decirles que los quiero muchísimo que se cuiden y bueno si el vídeo les gustó jajaja dale like ahora si un like no es suficiente comparte el vídeo con un amigo y si no te gustó compártelo con un enemigo recuerda apretar la campanita para suscribirte a mi canal de youtube una nómade por el mundo si es que el contenido que doy en este canal es de tu agrado y de ahí recuerda de mis tres redes sociales porque si mis viajeros una nómade por el mundo tiene instagram tiene tiktok y tiene facebook así que recuerda los siguientes pasos dale like al vídeo comparte el vídeo suscríbete a mi canal de youtube una nómade por el mundo y de ahí anda mis tres redes sociales de instagram tiktok y facebook así que bueno mis viajeros recuerden que insisto y de verdad no voy a cansar de decirlo porque de verdad es muy muy en serio los quiero muchísimo cuídense y nos estamos viendo la próxima semana